He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Aquí tengo una carta para ti. Parece que ya está. Tengo que irme. No, lo siento. Nada. No, lo siento. Nada. ¡Fuch! ¡Me hemos perdido! ¡Retirada! ¡No puedo contigo! ¡No puedo contigo! ¡La victoria es tuya! ¡Me rindo! ¡No puedo contigo! ¡No puedo contigo! ¡No puedo contigo! La victoria es tuya, me rindo ¡Compasión! ¡Me hemos perdido! ¡Retirad! ¡Me hemos perdido! ¡Retirad! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡No puedo contigo!